Hoy que nuestro amor llegó a su final Tuve que ser fuerte y no llorar Esto no es lo que quería pero no hubo tiempo para platicar Llevo aquí en el alma tanto dolor Que se está muriendo mi corazón Porque nunca te enteraste que te convertiste en mi gran amor Perdí, que duro saber que otra vez perdí Ya sé lo que viene después Pasarme las noches llorando hasta el amanecer Te confieso que esto me duele más de lo que imaginé Perdí, que duro saber que otra vez perdí Ya sé lo que viene después Pasarme las noches llorando hasta el amanecer Llevo aquí en el alma tanto dolor Que se está muriendo mi corazón Porque nunca te enteraste que te convertiste en mi gran amor Perdí, que duro saber que otra vez perdí Ya sé lo que viene después Pasarme las noches llorando hasta el amanecer Perdí, que duro saber que otra vez perdí Perdí, que duro saber que otra vez perdí Ya sé lo que viene después Pasarme las noches llorando hasta el amanecer Perdí, perdí Perdí, perdí Te confieso que esto me duele más de lo que yo creí Perdí, 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 perdí